El municipio de Querétaro otorga el distintivo municipal Equilibrio Trabajo-Familia a los centros de trabajo que promueven prácticas laborales que favorecen a sus colaboradores. Consulta los criterios e inscríbete en el Instituto Municipal de la Familia o al 442-485-0693. El municipio de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Iniciamos transmisión en vivo desde Mixco Coworking en la ciudad de Querétaro para Europa, Estados Unidos y toda América Latina. Querétaro 24-7 es una marca registrada de servicios informativos digitales y de publicidad 24-7 S.A.S. de C.B. www.queretaro24-7.com Bueno, gracias la 7 de la mañana con 4 minutos. Seguimos con más información. Déjeme referirle también a usted que ante los fenómenos meteorológicos, Protección Civil del Municipio de Querétaro, en coordinación con investigadores, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, están realizando una serie de estudios sobre las diferentes condiciones climatológicas de la ciudad, sobre todo ante los fenómenos naturales, esto ante la detección de hundimientos en la zona sur, así lo informó el director de Protección Civil del Municipio de Querétaro, Carlos Rodríguez Di Vela, titular de esta dependencia, precisó, por cierto, que están realizando este tipo de estudios, de análisis, de todo lo que tiene que ver con estos fenómenos, pero también de lo que pudiera ocurrir, donde tendrían que ya definir y establecer en estas zonas de riesgo, desde la misma lógica y perspectiva de la Protección Civil en el municipio capitalino. Giovanna Espinoza tiene los detalles. Al reconocer que existe un hundimiento en la zona centro-sur de la ciudad, y específicamente en la terminal de autobuses, por la sobreexplotación de los mantos acuíferos, el titular de Protección Civil del municipio de Querétaro, Carlos Rodríguez Di Vela, señaló que ya se realizaron estudios sobre las condiciones de la ciudad ante los fenómenos naturales para tomar medidas de mitigación para este y otros riesgos que se han detectado en la capital del estado. Explicó que estos estudios se realizan en coordinación con la UNAM, y significan la instalación de sismógrafos y medidores de movimiento de la tierra, entre otras medidas que se tomarán. Resalto que aunque sí existe un riesgo específico en esta y otras zonas, no es alto, ya que de serlo ya se hubieran tomado otras acciones urgentes. Escuchemos. En el plan deberá estar contenido evidentemente la discusión y la socialización del riesgo, porque la gente sepa que es lo que está pasando, y evidentemente se pueden tomar las cartas en el asunto correspondiente a cada una de las zonas que se pueden ver afectadas. Indicó que el atlas de riesgo sí está actualizado y marca diversas zonas que podrían ser vulnerables dependiendo de diferentes fenómenos meteorológicos, pero en todos los casos se toman las medidas necesarias para evitar algún tipo de incidencia. Finalmente señaló que podría estar concluido este estudio a finales de abril del 2020, y a partir de ahí se implementarán las acciones para evitar que se incrementen los riesgos. Hasta aquí la información. Bueno, gracias, la siete de la mañana con siete minutos, siete con siete, muchas gracias a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos, gracias ahí muy cerca de la zona industrial, aquí en Querétaro, gracias a mis amigos de Diconsa que también nos hacen favor de sintonizarnos como todos los días. Saludos, gracias, que tengan buen día, y también un cordial saludo a mi nombre es Jonathan Medina. Mi comentario respecto al pronunciamiento y postura de, me dice así, así lo voy a decir, pero aquí me lo dice así el señor Jonathan Medina, me dice del incompetente gobernador de este estado de Querétaro, Francisco Domínguez, él dice que fue legítimo, ilegítimo el nombramiento de la titular de los derechos humanos, y porque no había, porque no habla mejor de sus mentiras de campaña, ya que él prometió no subir el transporte público, prometió transporte gratuito para usuarios preferentes, y lo único que ha hecho es en beneficio de él, porque de la ciudadanía no es, qué indignante para la ciudadanía, es indignante el transporte público en Querétaro. En mi opinión, el gobernador Francisco Domínguez también debería hacer, deberá hacer, debería haberse pronunciado referente al fraude electoral para presidente municipal de Querétaro cuando nos impusieron a Luis Nava, y no al que se eligió mediante votos, que fue Adolfo Ríos. Yo respeto su opinión, la digo tal cual como viene, así sin filtro pues, para que la podamos conocer, señor Jonathan Medina, y bueno, pues ahí están las diferentes opiniones. Yo, nada más en el tema, si me permite agregar, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues, me cuesta trabajo a mí, a mí, a mí personalmente también, creer en una persona que fue impuesta de esa manera, ¿no? Que no encontraban los votos, que los votos, sí, sí, me pueden decir, no, es que también así lo hicieron los del PRI, los del PAN, es que así lo han hecho todos. Bueno, pues dicen que mal de muchos, y dos, pues se dijeron que las cosas iban a ser diferentes, ¿no? Ese es el tema. Y además no me parece correcto, ¿no? Que es como si quieren meter al director de la escuela primaria y lo meten así en pujones y quítense todos, lo van a poner y lo van a sentar, y todo el mundo lo quiere quitar y ahí lo sientan, porque es el director. Ya las cosas creo que no funcionan de esa forma, ¿eh? En una instancia tan importante como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, precisamente por la importancia y la relevancia que tiene, creo que debieron haber cuidado ese proceso, que a todas luces, pues creo yo, no fue ni apegado a la verdad, a la verdad, todos los lo vimos en la televisión nacional, cómo se votó y luego que no aparecían dos votos, si no aparecieron nunca y les faltaban dos votos, y luego dijeron, y lo hizo Ricardo Monreal, vamos a repetir el proceso para que no haya duda, después de que no juntaban los votos que necesitaban para la designación de esta señora, pues dicen ya esa votación ya se queda así como estaba y nada más le vamos a tomar protesta. También creo yo que, como lo hizo su mamá, la mamá de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la señora Rosario Ibarra de Piedra, una luchadora social de toda la vida, una mujer congruente, tan congruente, que cuando le fueron a entregar el premio Belisario de Miguel, señora, aquí está su premio y se lo entrego. Imagínense cómo se hubiera visto Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hubiera hecho, señores, aquí está su comisión, yo tampoco acepto esta situación. Y póngalo, y nada más le pido, le pido que lo veamos del otro lado, pero, ¿qué hubiéramos dicho si eso mismo hubieran hecho gobiernos de otros partidos políticos? Gobiernos de otros partidos políticos, para que podamos entender cuál es la razón de las cosas. Si no hay legitimidad, si no hay credibilidad, si no hay confianza, pues en un cargo como esos me parece que nadie tiene derecho a sentarse en una silla impuesta nada más porque dicen que representan a la mayoría, que además ni siquiera cuentan con esa mayoría de votos calificados que necesitaba, porque hubo pues chanchullo, como diría mi abuelita, ¿no? La verdad que si no hubo chanchullo, hubo muchas dudas, y si hay dudas, pues entonces no funciona. Reitero lo que yo alguna vez aprendí, se lo escuché a José Calzada Rubirosa. Cuando un funcionario tiene que explicar tantas cosas, no sirve. No sirve, no sirve. Y si a un funcionario no le exigen, y a un funcionario no le piden, y a un funcionario no lo obligan a que aclare las situaciones, pues no funciona. Pero creo yo que cuando ya alguien dice, no, a mí se me hace que esto, oye, esto tampoco estuvo bien, oye, es que tampoco esto... Y vea el caso de Evo Morales, lo que está pasando hoy con Evo Morales, ¿no? La gente dice, oye, una ficha azul, ya la Interpol está empezando. Ah, es que son del imperialismo norteamericano que están... Pues sí, lo que usted quiera y mande. Pero la política es de un lado y del otro lado. Es de ida y vuelta, ¿eh? Es de ida y vuelta. Pero sí me parece que tenemos que ser claros para entender ese tipo de situaciones y conocer cuál es la postura. La postura. Reconocer a una persona, a una institución tan importante que es fundamental para los derechos fundamentales, para los derechos humanos, y que haya sido impuesta de esa manera. A mí, ¿eh? Personalmente, estoy hablando así de mí, o personalmente, casi nunca lo hago, pero de Aurelio Peña, no me parece la mejor manera de que este país pueda cambiar, ¿eh? No me parece. Bueno, gracias, licenciado. Soy el señor Ascensión. Me puede repetir también el nombre con quien puedo pasar en la Comisión Estatal del Agua en 5 de febrero. Me dice, se lo voy a agradecer muchísimo. Que Dios lo bendiga. Muy amable igualmente. Gracias. Mire, usted llegue y pregunte por Jorge Ortega. Y ya se los mando ahí, él sabrá qué hace, ¿no? Se sale por la otra puerta, sale corriendo, a ver, se suba a la azotea, no sé. Ahí está Jorge Ortega. Y si no, él personalmente tiene un equipo de gente dispuestas para atender este tipo de situaciones. Rápidamente, que tenga buen día. Aquí reportando también hubo una fuga de agua. Me parece más, me parece hace más de una semana en la avenida Popocatépetl. Ya la atendieron, pero quedó tapada, quedó tapado solamente con tierra frente a la escuela. Le comento también que no tiene asfalto y los autos, camiones esquivan este hoyo pasándose el carril contrario, pudiendo ocasionar un accidente. Ojalá y nos puedan escuchar las diferentes dependencias que tienen que atender este tipo de situaciones. Como siempre, gracias. Aquí andamos, aquí estamos al pendiente y muchos saludos, me dicen también, como siempre, como todos los días. Que tengan buen día. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Bueno, que ya hay un acuerdo entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia, este es un tema importante, y el gobierno municipal de Querétaro para evitar que la gente pueda subirse a los arcos de Querétaro. Lo van a acercar, le van a poner ahí un barandal para que se proteja. Dos cosas. La vida de las personas, que eso es lo importante, los arcos, el monumento, lo que esto representa y significa para los queretanos y para también los mexicanos. Y en tercera instancia, me parece también importante que haya la posibilidad de que nosotros estemos tranquilos y que no haya disgustos, sorpresas como las que ya se vivieron. Hace ya, por cierto, una semana, dos semanas, aquí en la capital queretana, ahí en los arcos de Querétaro. Bueno, ¿qué hay? Un acuerdo, se deberá también establecer por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia para poder instalar algún mecanismo que impida subirse a los arcos, señaló el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero, también dijo que se comprometió a adquirir más equipamiento de rescate como colchones inflables para utilizarlos en casos de emergencia, como el que ocurrió en el monumento, en el monumento, pues este monumento ícono de Querétaro hace una semana. Esto es lo que señaló el presidente municipal Luis Nava, Giovanna Espinosa, tiene los detalles. El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, señaló que se deberá de trabajar en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para poder instalar algún mecanismo que impida subirse a los arcos. Esto para poder evitar cualquier tipo de incidencia, señaló que es necesario poder tener comunicación con la dependencia federal para poder llegar a alguna conclusión y poder tener la autorización del INA para poder realizar esta instalación, ya que dijo debe de ser una prioridad. Escuchemos. Nosotros tenemos que poner algún dispositivo, algún mecanismo que prevenga que este tipo de situaciones se den. Esto me queda claro que quien resguarda los inmuebles históricos, el patrimonio histórico, lo resguarda el INA y nos tendremos que poner de acuerdo con ellos. Pero sin duda el objetivo de parte de la administración municipal es poner algún dispositivo, alguna construcción o algo que permita o que evite que este tipo de situaciones se ven. Entonces, haciéndolo coordinadamente con el INA, no es que esté peleado, más bien al contrario, tenemos que hacerlo juntos con el INA para que esto sea viable. Finalmente, también señaló que se buscará que el siguiente año puedan ser comprados colchones de contención inflables para caídas ya sea en conjunto con bomberos o con protección civil municipal ya que luego de lo ocurrido la semana pasada se detectó que era un equipamiento con el que no se cuenta y que es necesario para este tipo de contingencias. Hasta aquí la información. Bueno, de estos hechos que como usted sabe ocurrieron una semana pasada y el otro hace casi más de un mes, una semana exactamente y que ya por lo menos han establecido las autoridades federales también las autoridades municipales como usted ya lo escuchó pues evitar ya lo habíamos comentado en este espacio de noche hacíamos un barandal o alguna forma que no se impida que no se afecte el monumento histórico pero que sobre todo y lo más importante es que se pueda proteger la vida la vida de la gente ¿no? Ese es el principal reto el principal reto bueno, parece que ya el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de su delegada Rosa Estela Reyes García está ya pues asumiendo esta posibilidad junto con la Secretaría de Obras Públicas la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado y también del Gobierno Municipal para pues atender esta situación del Secretario de Gobierno que ha estado muy al pendiente pues Apolinar Casillas Gutiérrez y también la Secretaría de Obras Municipales Oriana López Oriana López para ver de qué manera se puede evitar que pues alguien pretenda subirse de nueva cuenta a los arcos de Querétaro sin afectar pues la importancia que reviste este monumento histórico de los arcos de Querétaro sin duda una responsabilidad de los tres niveles de gobierno que están asumiendo para pues mantener y cuidar y proteger la vida de todos los queretanos refieren por lo menos las autoridades en los tres niveles de gobierno las siete de la mañana con dieciocho minutos bueno le comento también el presidente municipal de Querétaro fue pues cuestionado sobre lo que es el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador la pregunta expresa que le hicieron a Luis Nava es si han llegado si habrá recursos si habrá apoyos apoyos o no para los gobiernos municipales en nuestro país dijo Luis Nava que estarán esperando que lo que señaló en su momento el presidente de la república el compromiso que también hizo el presidente de la república con los mismos alcaldes desde la misma federación para apoyar por igual a en todos los estados y a todos los municipios incluso de las diferentes pues filiaciones políticas que se haga realidad que se haga realidad y que no se quede solamente dijo Luis Nava en meras propuestas promesas o discursos discursos reiteró el alcalde municipal de Querétaro también Giovanna Espinosa tiene la información el presidente municipal de Querétaro Luis Bernardo Nava Guerrero dijo esperar que lo señalado por el presidente municipal de Querétaro Andrés Manuel López Obrador sobre que desde la federación se apoya por igual a todos los municipios y estados se vuelva una realidad y no se quede solo en discursos pues esperemos que eso que eso no quede nada más en discurso y se vuelva realidad en el ejercicio dos mil veinte ya que en el ejercicio dos mil diecinueve le quitaron todos los fondos a la infraestructura municipal más de veintitrés mil millones de pesos le quitaron de recursos de fondos que se destinaban a la infraestructura de los municipios entonces esperemos más bien que eso no sea nada más un tema de discurso y que verdaderamente sea una realidad nosotros esperamos el próximo año tener diversos acercamientos con la Secretaría de Hacienda para ver si verdaderamente van a aterrizar estos recursos que han dicho que estarán de alguna manera disponibles además de los diferentes esquemas de bienestar para la población en los diferentes niveles en este caso del estado de Querétaro siete de la mañana con veinte minutos bueno el fiscal general del estado Alejandro Echeverría Cornejo se comprometió también al esclarecimiento de los homicidios cometidos en el estado de Querétaro en las últimas semanas confirmó que el cuerpo de un joven en San Juan del Río estaba acompañado además de una cartulina cuyo mensaje se lo dijimos además en este espacio de noticias ¿se acuerda? había un mensaje alusivo a una serie de situaciones que casi no se ven en Querétaro porque ya este llamó la atención por esta misma situación un mensaje pues el fiscal dijo el contenido reservado y pues da indicios de que hay conflictos severos entre las personas ¿no? que pueden tratarse de conflictos personales o conflictos que tendrán que investigar las autoridades tanto de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y también de la coordinación y vinculación con las autoridades de la Fiscalía General de la República Maritza Navarro Alejandro Echeverría Cornejo el fiscal general del Estado de Querétaro se comprometió a esclarecer los homicidios dolosos que se han registrado en el estado principalmente los de las últimas semanas esto por el hallazgo de cuerpos en diferentes partes de la entidad queretana que ya se están investigando puso como ejemplo el caso del joven encajuelado en el municipio de San Juan del Río que fue descubierto el pasado domingo y que tenía con él una cartulina con un mensaje que decir del fiscal ayudará a esclarecer el hecho asimismo dijo que ya fue identificada la persona que se localizó en la comunidad de San Miguelito en la delegación de Santa Rosa Jauregui del municipio de Querétaro y que es habitante de la misma región comentar que efectivamente si se encontró un mensaje un mensaje que por supuesto yo quisiera que ustedes me comprendieran no voy a dar yo detalles del mensaje porque es divulgar precisamente una información que se encuentra dentro de una carpeta de investigación y tiene un mensaje probablemente de alguna venganza de carácter personal y en ese sentido nosotros estamos trabajando precisamente una línea de investigación muy clara y además quiero ser muy firme y que no solamente se va a esclarecer este hecho sino todos los demás que de alguna manera este se han cometido la semana pasada y el día de hoy que encontramos un cuerpo más de acuerdo con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de enero a octubre de este año se han registrado 151 homicidios dolosos que son 9 casos más de los reportados en el mismo periodo del año anterior esto significa un incremento de 6.3% y a esto hay que sumarle los homicidios que se han registrado durante el mes de noviembre aquí la información bueno gracias gracias Maritza Navarro así es de que pues estarán esclareciendo ese tipo de situaciones ahí vi a nivel nacional yo veo el noticiero de Azucena Uresti en Milenio Televisión muchos hechos violentos gravísimos en contra de mujeres masacradas incluso jueces que dejaron en libertad a gente que sin escrúpulos al final acaban con su misma familia jueces que están investigando que tienen que reclasificar los delitos y que dejan en libertad a personas veíamos el caso de esta señora Abril ni platicarlo hombre fue asesinada el lunes pasado este juez es el mismo que liberó a un médico cuando se trata de estas cosas medicucho del seguro social acusado de violar a una paciente terminal imagínese pues también lo dejó en libertad en fin abusos y violencia extrema en contra de las mujeres que lamentablemente se ha generalizado en los últimos días también digo se ha generalizado algo algo anda mal algo no está bien en nuestras familias en la familia en lo que hacemos todos los días lo que hacemos todos los días las siete de la mañana con veinticuatro minutos siete veinticuatro gracias por seguir con nosotros y bueno antes de ir a la pausa gracias le mando salud a la maestra Lupita Lupita Montes Lupita Montes también que nos hace en favor de sintonizarnos y bueno déjeme decirle déjeme decirle nos invita también para hacer una colecta de cobijas para los chavitos para los niños para los niños de pues de la zona serrana de la zona serrana del estado de Querétaro sí con mucho gusto y que tenemos que considerar también que tenemos que considerar y tenemos que hacer este llamado para poder ayudar a la gente que más lo necesita sobre todo en estos momentos de frío invierno de frío invierno donde se requiere pues el apoyo el apoyo de todos ¿no? así que me manda me dice es una colecta de cobijas de ropa también de invierno se extiende también hasta el próximo dos de diciembre se está haciendo aquí en Querétaro se va a llevar se van a organizar también maestros y abogados para llevarlo a llevar estas cobijas a la zona serrana si nos gustan apoyarse lo vamos a agradecer la meta es lograr cobijas individuales para Litera para el albergue que está en Conca allá en el municipio de Arroyo Seco donde el frío se resiente y en serio en serio todo apoyo va acompañado además de una carta de quien hace el donativo para que estimulemos a la comunidad medicia de estudios y de proyectos de vida para lograr este objetivo de colecta para atender a las personas en los grupos vulnerables donde más lo necesitan medicia además a través de la Universidad de Londres con mucho gusto maestra Lupita Lupita Montes y si usted quiere y puede donar lo quiere hacer puede llamar al teléfono 442-493-6785 repito 442-493-6785 cobijas ropa abrigadora gorras guantes bufandas lo que sea siempre siempre se agradece se agradece me dice la maestra Lupita Montes como siempre y como todos los días muy amable y gracias también por la confianza aquí pasamos el comentario a ver si alguien quiere ayudar 726 una pausa regreso enseguida con más sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña así sucede Querétaro ya llegó la feria internacional ganadera de Querétaro 2019 del 29 de noviembre al 15 de diciembre en el Ecoset Centro Expositor este año mantenemos el acceso al público en solamente 60 pesos con tu entrada apoyas a los ganaderos queretanos hoy por hoy la unión hace la feria se va a deteriorar Mixco Coworking Querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro camino rumbo al éxito Mixco Coworking Querétaro Todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Todos somos uno Rúcula Parrillada Argentina uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa terraza área infantil y ballet parking avenida universidad oriente 162 centro histórico Querétaro Querétaro reservaciones al 212 4700 Rúcula Parrillada Argentina estamos para el bienestar Azuela y Asociados una firma en quien confiar más de 25 años de experiencia nos respaldan dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestros servicios llámanos al 214 3411 o buscan nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar 107.5 FM que puede haber incrementos si de cuántos centavos no lo sé Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros Televisa Querétaro comprometidos con la información Sí, claro bueno, muchas gracias son las 7.31 de la mañana saludos saludos y muchas gracias que nos hace favor de sintonizarnos déjeme referirle gracias a mis compañeros y colegas amigos de la Universidad de Londres ya estamos ahí listos gracias mi querido Bucio saludos Emilio saludos saludos a Leonel gracias a Yonuen saludos a Gaby a Gaby también a Gaby y gracias también a Daniela bueno me dicen bonito fin de semana señor Aurelio soy Juan López de Eduardo Loarca le envío fotos también de la avenida Popocatépetl en Loarca tercera sección donde nuevamente el señor Arturo Torres de Desarrollo Humano y Social nos apoyó con el desmalezado aprovecho este medio a nombre de todos los vecinos de esta colonia de este fraccionamiento para reiterar el agradecimiento al señor Arturo Torres repito para reiterar el agradecimiento al señor Arturo Torres secretario de Desarrollo Social y Humano del municipio de Querétaro además del personal también de todo el personal de servicios públicos municipales por su gran labor por su gran apoyo vamos a platicar un ratito por cierto con la secretaria de servicios públicos municipales Alejandra Aro de otros temas y demás pero le hago saber justamente este agradecimiento encantado de la vida muy amable gracias a usted hola hola también muchas gracias buenos días a ver me dicen también de este otro lado buenos días no son los arcos hay que tratar los problemas de fondo son problemas mentales al rato si no se tiran de los arcos será de algún puente etcétera saludos me dice Carlos Betty también tiene razones sí también creo por cierto que no necesitamos un hospital de enfermedades mentales claro que sí y además no solamente hay hasta el hospital para que ahí vayan los enfermos mentales no creo que hay temas que tienen que atender las autoridades correspondientes que tienen que ver con la salud pública y especialmente con la salud mental Aurelio totalmente de acuerdo con la asignación de la representante de los derechos humanos ha actuado muy mal el partido Morena mucha gente no entiende que hay que ser muy objetivo sino estar sesgado por el fanatismo de un personaje me dice don José Augusto Rojas agradezco y qué bueno que compartimos esa opinión no es mi humilde opinión si me lo permite no pero luego me dicen a ver tú pero tú qué opinas yo no vengo aquí a opinar si lo importante es la opinión de ustedes pero cuando me dan chance ya saben me descoso me descoso buenos días así como dice Nava que no se queda que no se queden discursos en mentiras pues es primero también que cumpla que él mismo cumpla el que prometió también a los queretanos bajar el tráfico al 50% tener buen transporte público pero bueno son solamente mentiras buenos días a todos ojalá que me des un nombre ¿no? aquí me puso el comentario pero a ver no lo alcanzo a ver más arriba no lo veo no lo veo bueno aquí lo puedo localizar pero si me pone su comentario es un nombre le agradezco doble le agradezco doble mi opinión es que la política es muy incongruente pues los funcionarios la aplican a su favor sí hombre y para los ciudadanos si esperan a que hagan filas para el tema el tema que sea eso también es corrupción para muestra lo del municipio de Colón no hombre ahí que le voy a decir de lo del jefe Diego totalmente de acuerdo ¿no? totalmente de acuerdo son situaciones que ofenden a la inteligencia mínima elemental de los ciudadanos hombre esto que hizo el señor dice muestra es Colón con el disque jefe así me puso el disque jefe Diego Diego le condonan gran suma de deuda pues a cualquier ciudadano no le aplican bueno como la canción de la chica de humo ¿no? aquí es el gobierno de humo pues todo tiempo ocultan la mayoría de los hechos pero bueno es lo que la democracia se eligió como gobierno me dice el señor Ortiz saludos señor Peña igualmente gracias señor Ortiz que tenga buen día que tenga buen día buenos días y a su público nada más quiero comentar que esas personas del PAN ya deberían dejar de quejarse como niñas que no se dan que no se dan cuenta que votamos por AMLO porque ya estábamos hartos del PAN y del PRI de todo lo que se han robado es mejor que se pongan a trabajar porque no vaya a ser que pierdan aquí también y gane Morena gracias licenciado le saluda el señor Mario Mario Marín Ruiz vamos a sus órdenes su comentario su opinión yo la respeto la respeto buenos días soy el señor Juan nada más para comentar que Pancho Domínguez y Vega Carriles del Marqués en campaña nos prometieron mejorar nuestras colonias en la cual no han cumplido en nada hay muchas colonias marginadas sin servicios ni transporte parece que vivimos en la era mesozoica me dice aquí Vega Carriles es la segunda vez que es presidente no es la tercera es la tercera vez nos prometió para inventar la colonia nada más que se acuerde y todavía todos los del PAN no dejan de que trabajen los otros está bien pero póngame su nombre o sea ya ve yo lo leo órale va no pasa nada aquí estamos total no pasa más nada pero pues póngame su nombre a mi si me gusta decir mire soy Juan Pérez aquí estoy hoy yo digo esto Henry David Toró escribió un libro que me gusta mucho ensayo sobre la desobediencia civil se llama es un libreritito chiquitito chiquitito hay que leerlo porque sencillamente comienza diciendo yo quiero decirles a todos ustedes que soy la mayoría de uno soy la mayoría de uno soy ciudadano soy ser humano soy persona tengo intereses tengo compromisos pero quiero que este mundo sea mejor soy la mayoría de uno está recomendable editorial Taurus por cierto Henry David Toró se dice dice que así se dice en francés Toró se escribe se escribe bueno pues muchas gracias como siempre y a la orden estimado licenciado finalmente me dice soy Magnolia Irreibel Austria te saludamos en este bendito viernes te deseamos también un día lleno de bondades y también gracias a todos ustedes son las 7 con 37 de la mañana 7.37 tengo más información déjeme comentarle a usted que pues en el Colorado justamente en el municipio del Marqués ayer estuvo ahí con Enrique Vega Carriles el gobernador de Estado Pancho Domínguez Servien hizo entrega de la rehabilitación de la cancha de fútbol que podrá ser utilizada por más de 4 mil personas recordó que en todo el estado se han intervenido ya 50 espacios deportivos con estas mismas características esta es la segunda por lo menos en el municipio del Marqués Marisa Navarro también tiene los detalles el gobernador Francisco Domínguez Servien estuvo en la comunidad del Colorado del municipio del Marqués para hacer entrega de la rehabilitación de la cancha de fútbol que podrá ser utilizada a nivel profesional y también tendrá un impacto en más de 4 mil personas el mandatario recordó que en todo el estado se han intervenido 50 espacios deportivos y ya se está generando un paquete de obras para el 2020 lo tenemos que hacer siempre de forma conjunta y Enrique como todos lo conocemos dijo yo pongo la plancha como la que vieron en el video para nivelar el terreno y que quede verdaderamente una cancha de fútbol profesional eso lo hizo el municipio ya luego nosotros venimos encima poniendo el pasto sintético porterías bancas todo lo necesario para que se juegue pues con lo que le gusta hacer jugar al fútbol es una cancha que quiero y apostamos a que lo utilicen me dicen que aquí pueden jugar porque hay tantos equipos 4 mil usuarios el mandatario reiteró que el fomento al deporte es una forma de garantizar un estado de paz y evitar adicciones entre los niños y los jóvenes aquí la información bueno gracias bueno gracias son las 7 de la media con 39 minutos 7.39 saludos a Alejandra Altamirano son gente de trabajo de esfuerzo de orgullo también son gente sencilla gente honesta gente correcta gente trabajadora gente trabajadora y pues bueno le deseo lo mejor saludos a Toño saludos a Agustín saludos a Claudia y obviamente a la jefa a la patrona a doña Agustina que les mando saludos a todos mi querida Alejandra Altamirano aquí estamos a la orden bueno gracias me dicen que hay un accidente rápidamente nada más se genera intensa carga vial en esta zona en la zona me dice sobre la carretera estatal 500 a la altura de la griega allá en el municipio del Marqués hay un accidente vial un camión se le complicó pues el remolque el remolque y entonces hizo un giro y está atravesado en esta zona en la griega hay un accidente este accidente vial se trata de un trailer de doble remolque transportador de cemento el cual impactó contra un carro tipo sedán no hay lesionados de gravedad reportan y gracias a mis compañeros colegas periodistas pues si se informa que hay una intensa carga vial en esta zona hacia la griega extreme por favor sus precauciones estamos ya en este reporte gracias gracias como siempre hacemos una pausa son las 7 de la mañana con 40 minutos vamos a platicar de regreso le reitero con la secretaria de servicios públicos municipales Alejandra Aro es del gobierno municipal de Querétaro sobre el alumbrado público y este esquema pues interesante por lo menos se me hace interesante y atractivo en el municipio capitalino a propósito de las fiestas de navidad 7.40 pausa y volvemos de los jesús para las fiestas de navidad que acción hay que ver en la información y la lucha de la lucha de la lucha que les haya Gracias por ver el video. Con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203. O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. ¡Gracias por ver el video! Con una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno. Un solo México. Radio y Televisión Mexicanas. Por México. Rúcula. Parrillada Argentina. Uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro. Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad. Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y valet parking. Avenida Universidad Oriente 162. Centro Histórico. Querétaro, Querétaro. Reservaciones al 212-4700. Rúcula. Parrillada Argentina. Azuela y Asociados. Una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan, dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa. Así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes, siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azueldiassociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa, sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. Bueno, gracias. Son las siete de la mera con 45 minutos. Hace unos días le dábamos a conocer justamente ya una acción de gobierno que se va a llevar a cabo a propósito de estas fiestas de Navidad. Una iluminación importante, sin duda alguna, para la capital del estado de Querétaro, a propósito de esta temporada, que pues obliga, exige a las mismas autoridades que pongan la mesa de la mejor manera para que los ciudadanos, que son los invitados principales, las familias queretanas, podamos disfrutar de diferentes espacios, de diferentes momentos, en las siete delegaciones municipales de una ciudad que obviamente nos invite a mantener vivos nuestros valores, nuestros principios, nuestras esencias como sociedad aquí en Querétaro y sobre todo también en una perspectiva pues humana y también festiva a propósito de las celebraciones de Navidad. Está en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Alejandra Raro, ¿cómo estás? Buenos días. Aurelio, qué gusto, muy buenos días. Bien, ¿cómo estás tú? Toda la noche. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Feliz viernes. Feliz viernes y además no nos digas a nosotros que estamos felices, que día de quincena, Alejandra. También. Oye, te quiero preguntar, a ver, platícanos un poquito más, ¿cómo está este, este, qué es, entiendo yo, la primera vez que se va a llevar a cabo un evento de esta naturaleza por las dimensiones que va a alcanzar, en el que participan la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo, donde participan también incluso, pues la, o y particularmente la Secretaría de Servicios Públicos Municipales para hacer que esta iluminación de Querétaro se haga realidad. Así es, Aurelio, pues estamos muy contentos de esta alianza que se hizo con Gobierno del Estado, con Gobierno Municipal, aquí a través de las Secretarías de Turismo, de Cultura, también con el Patronato de las Fiestas de Querétaro. Pues esta gran alianza es el resultado de lo que vamos a estar viendo a partir del 2 de diciembre hasta el 12 de enero. Vamos a tener el 2 de diciembre el evento con el señor gobernador, Pancho Domínguez, con el presidente Luis Nava. Vamos a estar en Plaza Constitución a partir de las 7 de la tarde. Los esperamos a todos para esta gran inauguración. Lo que queremos es un espectáculo de calidad para todas las familias queretanas que nos visiten, que nos acompañen, que se viva el espíritu navideño y que podamos convivir con nuestras familias un ratito. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es lo que van a hacer exactamente? Bueno, vamos a estar instalando más de 1.381 adornos en Centro Histórico, 350 adornos en Vialidades. Vamos a tener una pista de hielo en Jardín Guerrero, dos árboles dinámicos monumentales, además de 10 aldeas navideñas que van a estar en Plaza Constitución, cuatro piñatas monumentales, un farol monumental, además de algunas otras decoraciones que vamos a tener en andadores, plazas y pues va a haber desde la Alameda decoración y pues están todos invitados también a que conozcan este túnel dinámico que va a estar en Madero. Y que tú hablabas además de todo un ejército, un ejército amarillo que se va a encargar, yo, yo, y también hacia eco de lo que tú también comentabas, o nos toca ya a los queretanos, es decir, la basura va en su lugar, la basura va aquí, la basura va de este lado, que tengamos orden, que tengamos posibilidad de que las áreas se mantengan limpias, pero todo un ejército amarillo le llamas tú para que tengamos esta ciudad pues muy presumible, mi querida Alejandra. Así es, pues tenemos más de 100 personas que van a estar dedicadas al centro histórico en estas fechas, aquí pedirles a todos los que nos acompañen, a todas las familias queretanas que nos ayuden a respetar, a cuidar nuestro centro, están las papeleras instaladas, vamos a tener muchísimo orden, nada más que aquí los que vayan consumiendo algún producto que sí nos ayuden a disponer estos residuos, en las papeleras indicadas, por favor, para que tengamos un queretano limpio y todos nos llevamos una muy buena imagen de lo que... Estas acciones se van a llevar a cabo básicamente en el centro histórico de Querétaro o será en las siete delegaciones, Alejandra. Va a estar especialmente en la delegación centro histórico, pero todas las delegaciones van a tener iluminación también. ¿De qué sirve y cómo ayuda o qué tanto ayuda este tipo de propuestas que se van a ver además muy interesantes para la capital queretana? Para el desarrollo turístico hablaba la secretaria, bueno, el secretario primero Hugo Burgos García, que esto genera también una derrama económica muy importante para la capital queretana. Así es, bueno, pues aquí todos los comerciantes del centro histórico están muy contentos por este apoyo que se les dio. Vamos a hacer un equipo muy grande y pues creo que todos es ganar-ganar. Uno que disfrute las fiestas navideñas y aparte de las convivencias y pues todos los negocios del centro, pues creo que van a salir favorecidos. Y por parte de la Secretaría de Cultura entiendo que también habrá eventos musicales, eventos artísticos en diferentes espacios, en diferentes lugares. Así es, bueno, pueden consultar las páginas de gobierno del estado, gobierno municipal y ahí vienen todas las actividades que va a haber artístico-culturales para que puedan disfrutarlo día a día estos eventos. ¿Cuál es el reto que tiene hoy la Secretaría de Servicios Públicos Municipales a propósito de esta temporada de Navidad en lo que tiene que ver con la recolección de basura? ¿Habrá días incluso en los que no pase el cambio de la basura o cuáles son las indicaciones para los ciudadanos para que en esta temporada, que también se vienen las vacaciones de los muchachos, podamos trabajar conjuntamente con las autoridades municipales? No va a haber cambios, la recolección de basura sigue igual en estos días. Si llegara a haber alguna información adicional, se las haremos llegar en tiempo, pero no hay ningún cambio. No se interrumpa, el 24 pasa la basura, el 25 pasa la basura, el 31 pasa la basura también y el 1 de enero pasa la basura. No va a haber ningún cambio. ¿Cuántas toneladas se recogen de basura? Bueno, les comento que el año pasado en la delegación Centro Histórico con todos los eventos decembrinos se juntaron más de 33 toneladas, esperamos este año sean mucho menos, ahora que nos apoyen a cuidar esa parte y pues les pasaremos también más información más adelante de todos los cuidados, los reglamentos que va a haber para estas visitas al Centro Histórico. Decían en esa conferencia de prensa incluso donde estuvieron ya los funcionarios que estamos citando que se calcula alrededor de 108 mil visitantes al menos en el Centro Histórico durante esta temporada, Alejandra. Sí, fue lo que reportó el Secretario de Turismo, Hugo Burgos, y pues aquí comentarles también que nuestro Ejército Amarillo está sembrando más de 14 mil nochebuenas, estamos ahorita trabajando en toda la delegación, bueno, la delegación Centro Histórico en algunas otras partes y pues aquí también que nos ayuden a cuidarlas, respetarlas, son para ustedes, pero sí que no pasen a otra oficina, a otra ubicación. Avenida Universidad, en la Alameda Hidalgo, Plaza Mariano de las Casas, hasta la Plaza Fundadores, en el Centro Histórico será decorado por más de mil 350 adornos, como ya comentaba Alejandra Aro, y también 350 adornos para las principales vialidades como son Avenida Constituyentes, Avenida Zaragoza, Avenida Universidad desde 5 de febrero hasta Bernardo Quintana, así como en Avenida Ezequiel Montes, Avenida Tecnológico Corregidora y Pasteur. El propósito, decía entonces en esta misma conferencia de prensa, es retomar, bien decías además el patronato de las fiestas de Querétaro, retomar estas esencias que son básicas para los queretanos, ¿no? Así es, Álvaro, pues nada más invitar a todos los queretanos, a todas las familias que nos visiten, que ya empiezan a llegar los familiares, que nos acompañan al centro, va a estar un espectáculo de luces, y queremos que todas las familias estén felices en estos días. Oye, hace ratito te hablaban de Eduardo Loarca Castillo, el señor Juan López, que también fueron a limpiar, ya están limpiando estas vialidades que todos los días reportábamos, 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 bueno, se han abocado. Me decía el agradecimiento también a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Muchas gracias, pues sí, hay mucho por hacer, estamos trabajando, y pues todos los reportes que lleguen aquí, por favor háganmelos llegar para darle seguimiento inmediatamente. Que tienes además ya incluso un mecanismo, ¿no? Un mecanismo que te hace detectar este tipo de peticiones y de exigencias de parte de los ciudadanos, mi querida Alejandra. Así es. Bueno, pues te agradezco, ¿cómo va? Bueno, respira, otro día hablamos de respira, de los árboles y de lo que tiene que ver con el fin de año también, de parte de las actividades que haces también en el tema de parques y jardines, que también te toca a ti coordinar y cuidar. Pues sí, ahorita ya estamos, traemos una lista que ya fue autorizada por el presidente municipal, vamos a rehabilitar 25 parques, pronto estaremos en sus colonias, entonces síganos, este, mandando peticiones y con todo gusto las vamos a atender o a rehabilitar lo que haga falta. Sí, nuestro ejército amarillo siempre está disponible, pero pues sí traemos una carga de trabajo un poco completa. Pero pesadísima, pesadísima, pesadísima de lo que eso significa. Y finalmente te pregunto, porque me comentaban también algunos amigos que fueron al panteón municipal ahí del cimatario, están haciendo obras, están realizando algunas acciones, ¿cuándo van a terminar? Que han quedado muy bien, me comentaban incluso, ya han dispuesto ahí de algunos espacios, yo le comentaba al mismo presidente municipal, a Luis Nava, que ojalá que pudieran pensar en el acceso para las personas mayores o que tienen alguna discapacidad, para que esto también se pueda integrar. ¿Cuándo terminan estas labores, estos trabajos en el panteón municipal? Bueno, es una obra que hizo la arquitecta Oriana, se hicieron unas criptas en el panteón cimatario, fue la inauguración de la primera parte de la obra y gracias al apoyo del presidente Luis Nava parece ser que viene otro recurso más para este panteón, entonces vamos a darle información, yo creo, el próximo año. El próximo 2020, por lo menos, para lo que se está considerando por parte de las autoridades municipales. Como siempre, muchas gracias, mi querida Alejandra Arro, te la agradezco mucho. Un gusto y los esperamos a todos, el 2 de diciembre, Plaza Constitución, 7 de la tarde, nos va a acompañar nuestro señor gobernador y nuestro presidente municipal. Si alguien ve basura fuera del horario, si alguien ve una basura que no han recogido, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? Igual, síganme en las redes sociales o a través de 070, vamos a estar al pendiente de todos ustedes y sí, nada más un llamado para que nos ayuden a mantener limpio nuestro centro histórico, nuestro Querétaro. Bueno, que podamos disfrutar de este centro histórico maravilloso y sobre todo en este ambiente navideño que es para todas las familias de Querétaro, un esfuerzo porque queremos tener un ambiente de paz, de tranquilidad, de armonía, pero también limpio, ¿no? Así es. Limpio y ordenado, limpio y ordenado para que podamos entre todos construir unas, digo construir o llevar a cabo o tener, disfrutar de unas fiestas de Navidad como las merecemos todos aquí en Querétaro. Gracias, Ale. Gracias a ustedes, Aurelio, un gusto estar con ustedes. Ahí estamos a la orden, gracias por venir, gracias por venir, que tengas buen día, muchas gracias. Hacemos una pausa, su comentario siempre, su opinión siempre la más importante, son las 7 con 54 de la mañana, una pausa, volvemos enseguida con más. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña. Así sucede Querétaro. Querétaro 24 7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24 7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24 diagonal 7. Querétaro 24 7. Querétaro 24 8. Querétaro 45 9. Querétaro 25 9. ¿Volveros Problems al Respecto 7? Querétaro 24 Querétaro 24 1. Gracias. Gracias. A través de Coworking Querétaro, camino rumbo al éxito. Somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas, por México. Todos somos uno, un solo México. Rúcula, parrillada argentina. Uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro. Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad. Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y ballet parking. Avenida Universidad Oriente 162, Centro Histórico, Querétaro, Querétaro. Reservaciones al 212-4700, Rúcula, parrillada argentina. Seguimos con más información. Aurelio Peña, al aire. Gracias, la 7 de la mañana con 59 minutos. Vamos a la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2019. ¿No tiene ganas? Bueno, pues el día de hoy, el día de hoy arranca esta Feria Internacional Ganadera. Es un esfuerzo muy importante, 84 ediciones y además conjuga, creo yo, lo más importante de lo que tiene que ver con el desarrollo agropecuario, el desarrollo también ganadero a nivel nacional. Es sin duda, si no, una de las más importantes a nivel nacional, la más, la más importante. Por lo menos para nosotros sí es la más importante, la más importante de las ferias o exposiciones ganaderas que se realizan en nuestro país y, ¿por qué no?, de las mejores a nivel internacional. Le agradezco en nueva cuenta y muchísimo a don Miguel Ferrari. Él es el director general, justamente, de esta Feria Internacional Ganadera Querétaro 2019. Don Miguel, ¿cómo le va? Muy buenos días. Ya listo, ¿cómo andamos? ¿Qué novedades para el día de hoy? ¿A qué horas nos vemos? ¿En dónde nos vemos? ¿Y qué nos van a invitar nuestros amigos de la Feria Internacional Ganadera? Don Miguel, buenos días otra vez. Aurelio, buenos días para ti, para todo el auditorio. ¿Cómo están? Bien, señor, muy bien, muchas gracias. Pues ya listos para, ya tenemos listo para estar en la feria el día de hoy. ¿A qué horas nos vemos? ¿En dónde nos vemos? ¿Y cómo podemos llegar, señor? Perfectísimo, Aurelio. Nosotros también ya estamos listos para recibir a todos ustedes. El día de hoy, a las dos de la tarde, tenemos el pase de lista con todas las entidades de seguridad. Sí. La cual se ponen al centro de nuestros establecimientos y, bueno, se hace uno a uno el pase, ¿no?, con la intención, como cada año, de que esta sea una feria totalmente segura para todas las familias. Entonces, el día de hoy, a las dos de la tarde, estamos abriendo puertas aquí en el ecocentro expositor y arranca una edición más de la Feria Internacional Ganadera en esta edición 2019, que va del 29 de noviembre al 15 de diciembre. Y es una feria eminentemente, obviamente, ganadera, ganadera, que esa es la característica principal, pero le agregaba yo algún adjetivo, si me permite, don Miguel Ferrari, también una feria familiar ganadera, Querétaro, 2019. Es en 100% ganadera. Tenemos más de 3.900 animales en exposición, de 435 expositores, de 17 estados diferentes, y por supuesto que 100% familiar. Aurelio, lo comentas bastante bien. Y nos hemos dado a la tarea, pues obviamente, generar diferentes actividades y atracciones para toda la familia. Entonces, pues vamos a tener circo, vamos a tener pista de hielo, vamos a tener una zona lúdica, Aurelio, esta edición, tienen los militares, junto con la policía estatal, son aquí, granjita, la verdad es que tenemos muchas actividades para que la gente venga desde temprano y pueda estar disfrutando de todo lo que tenemos para ellos. Sí, claro, y además agradecidos, don Miguel Ferrari, que ayer nos hicieron favor de hacer esta presentación para los trabajadores de los medios de comunicación y que las familias pudimos disfrutar ahí del circo, de la pista de hielo, en fin, de todos los diferentes atractivos. ¿A qué horas arranca, comienza, la gente puede llegar ya a la feria? Todos ustedes que finalmente a lo largo de toda la semana y de toda la feria, pues están trabajando, colaborando junto con nosotros, pues tengan la oportunidad de también disfrutar por supuesto de cada uno de los espectáculos que vamos a tener, y bueno, sí, el Instituto Querétaro de Transporte, con la intención de poderles facilitar y satisfacer la oferta que existe, o la demanda más bien que existe, de la gente que viene hacia las instalaciones, pues bueno, habitamos una vez más el transporte desde Gómez Morín por constituyente, que viene directamente a las instalaciones, el costo es once pesos, y viene a partir de las nueve treinta de la mañana, nueve treinta de la mañana estamos arrancando con las actividades. ¿Y el regreso hasta qué horas dejan de salir camiones después de la feria hacia el Gómez Morín? ¿A qué horas? El regreso no van a tener ningún problema, Aurelio, para que se vengan sin problemas, o sea, que se vengan tranquilos, van a poder estar prácticamente toda la feria, es más, pueden entrar hasta el Palenque, Aurelio, si es la última persona que salga de las instalaciones de la feria del Palenque, vamos a tener todavía camión de regreso hacia el Gómez Morín. Oiga, señor, y los artistas también que de primer nivel estarán presentando, tanto en el Teatro del Pueblo como en el Palenque, platícanos un poquito quiénes son los invitados en esta edición ochenta y cuatro de la Feria Internacional Ganadera, por favor, don Miguel. Sí, por supuesto, también estuvimos trabajando en tener un cartel de todos los géneros musicales para todos los gustos, entonces el día de hoy, el día de hoy vamos a tener a Jair, en esta, podemos decir, apertura de puertas, porque mañana tenemos la inauguración, entonces hoy tenemos a Jair, el día de mañana, como recuerdo, ahora el año pasado que trajimos a este DJ Internacional Estiva Oki. Sí, sí, claro. Entonces, para esta edición, pues no únicamente tenemos un solo DJ, ahora traemos tres gays, traemos a Dash Berlin, a Deorro, a Clapton, junto con seis de seis nacionales, entonces, mañana a partir de las cuatro de la tarde va a empezar la actividad en el Teatro del Pueblo hasta las doce, una de la mañana en el Teatro del Pueblo. Correcto. Entonces, nos vamos con calibre cincuenta, se viene Kink, se viene Gran Silencio, Molotov, La Dictiva, Cumbia Kink y Cristian Adal, eso lo vamos a tener en el Teatro del Pueblo, prácticamente tenemos actividades durante toda la semana. Sí, sí. En este punto. Sí, en el Palenque, el Palenque también, pues una cartelera bastante interesante y adhoca a todos los caracteres, a todo lo que estaremos acá en la Feria, vamos a tener dos presentaciones del potrillo Alejandro Fernández, tenemos dos presentaciones de Carlos Rivera, de Carlos Rivera, bueno, sabemos que es el artista del momento, entonces, habilitamos una segunda fecha. Una segunda fecha, sí. Sí. Y los boletos, los boletos han volado, por cierto, de nada, de Carlos Rivera. La verdad es que sí, la verdad es que sí está teniendo mucha, mucha demanda, pues sabemos de las características de este artista, que son fenomenales, y bueno, pues la gente ha respondido también a Emily. A este llamado, este llamado, pues enhorabuena, enhorabuena, Alejandro Hugal de Tinoco, que es el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, nos ha comentado ya que mañana, mañana sábado, será formalmente la inauguración a la que asiste el gobernador del Estado, va también algún representante, de repente, o del secretario de desarrollo agropecuario rural, como se llama ahora, o también del presidente de la República, en su caso, en sus tiempos, cuando era antes la Feria Internacional Ganadera, que así lo hacían. ¿Quiénes y cómo van a estar, y a qué horas es esta inauguración ya formal, don Miguel Ferrari? Es correcto, el día de mañana, el día de mañana, bueno, vale la pena comentarles, la apertura de las instalaciones es a partir de las 11 de la mañana, y la inauguración la tenemos que quiera a las 8 de la noche, vamos a tener juegos pirotécnicos, la presentación de estos dirigentes internacionales, y es correcto, vienen los diferentes autoridades para hacer la inauguración correspondiente. Es a las 7 de la noche, formalmente, entiendo yo, ¿verdad, la inauguración? 7 de la noche, 7 de la noche. Bueno, pues muchas gracias, ¿cuántos visitantes finalmente esperan recibir en esta edición 84 de la Feria? Esta edición, como cada año, Aurelio, pues pretendemos romper récord de asistencia, entonces, para esta edición estamos esperando el millón de personas. Un millón de personas, es un reto, ¿eh? Seguridad, coordinación, pues que la gente esté tranquila, que la gente esté en paz, la comida que van a consumir esté también en perfectas condiciones, hay operativos, entiendo, tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Salud, estarán también elementos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, ¿el consumo de bebidas alcohólicas estará regulado, don Miguel? Sí, la verdad es que todas las dependencias se suman con nosotros para tener una feria, como platicábamos, segura, limpia, accesible, entonces, entre todos, conjugamos y trabajamos durante todo el año para presentar una feria con estas características, la cuestión de las bebidas alcohólicas, como cada año lo tenemos restringido y delimitado para los puntos de consumo, como los diferentes restaurantes, tenemos nuestros diferentes puntos de cerveza, pero bueno, sí está muy, muy, no restringido, pero sí muy bien controlado, y digo, la intención es que la gente venga, la gente venga y disfrute de todas las atracciones. Y disfrute con absoluta responsabilidad, como siempre. Don Miguel Ferrari, pues muchas gracias, enhorabuena, sé que empieza también un trabajo intenso importante, ojalá que sea para bien, que siga siendo la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2019, orgullo de Querétaro, y que colaboramos y contribuyamos también todos nosotros para que, pues, este ambiente de paz, de cordialidad y de respeto se mantenga durante estos casi 15 días, 15 días que durará la Fiesta Internacional Ganadera. Don Miguel, muchas gracias otra vez. ¿Quiere agregar algo más? Así será, Aurelio, no únicamente, bueno, invitarlos una vez más, del 29 de noviembre al 15 de diciembre en el Econcentro Expositor, la 84 edición de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, y bueno, los esperamos, ya estamos listos, de hecho, estamos caminando por la parte de la ganadera, entonces ya hay bastante movimiento, aquí los esperamos a partir de las 2 de la tarde. Bueno, gracias, como siempre, don Miguel, que tenga buen día, don Miguel Ferrari. Gracias otra vez. Gracias, Aurelio. Hasta luego. Muchas gracias, también la nave, la nave conoce, produce y conoce Querétaro, además de, obviamente, estas naves comerciales que se instalan tradicionalmente aquí en esta Feria Internacional Ganadera Querétaro 2019 para todos los querétaros. A partir del día de hoy, hoy ya se presenta Yair en el Teatro del Pueblo, así que, pues bueno, empezamos ya con estas actividades. Un millón de visitantes se espera, imagínense, coordinar, entrada, estacionamiento, coches, baños y demás, sí, es un reto, un gran reto, ojalá que lo hagamos siempre de la mejor manera aquí en Querétaro. 8 con 8 de la mañana. Bueno, me está reportando una fuga de gas en la Guardería del Seguro Social en Avenida Tecnológico, ya está ahí Protección Civil, también ya están en camino mi compañero Abraham Hernández, no tarda en llegar, para que nos pase el reporte, inmediatamente comenzaron la evacuación de los niños, de los niños de esta guardería del Seguro Social que está ahí en Tecnológico, frente a lo que son las instalaciones también de Telmex, de Telmex, están ahí en operativo, Protección Civil a cargo de Carlos Rodríguez Dibela, ya está atendiendo esta situación, pero pues más detalles le voy a dar en un momento más, con todo gusto, para que podamos también conocer esta situación. Gracias, gracias a usted que nos hace favor de sintonizarnos y de pues atender en estos llamados, en estos llamados y también otro tema, otro tema que le estoy comentando, que le voy a comentar inmediatamente, hace ratito le hablábamos de la mexicana, de la mexicana que al parecer había desaparecido allí en París, Francia, se está informando, se está informando a través de la embajada mexicana en París, en Francia, que ya apareció, ya fue localizada en París, la queretana Margarita Raya, dice en su cuenta de Twitter, la embajada de México en Francia, se informa que la mexicana Edith Margarita Raya Cedillo, ya fue localizada en París, se agradece el amplio apoyo del público recibido, en este caso, me están informando también justamente, y pues ya estamos retuiteando esta información que está confirmada y que viene o proviene de la embajada de México en Francia, esta mujer que le refería yo también hace un momento, había desaparecido el pasado 27 de noviembre, y bueno, pues obviamente sus familiares, sus familiares estaban pues consternados por esta situación, es una buena noticia, se la o turnamos, se lo pasamos también a quienes desde el principio nos hicieron favor de comentar la desaparición de esta joven abogada, 35 años de edad, Edith Raya Cedillo, que ya ha sido localizada, eso es lo que tenemos hasta este momento, que informa la misma embajada de México en Francia. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Bueno, le comento también a usted que el tema de las jubilaciones de San Francisco Domínguez Servién son excesivas y abusivas, las jubilaciones de más de 100 mil pesos, indicó el gobernador del estado, Pancho Domínguez, pidió a las y a los funcionarios de los tres poderes del estado, pues a pegarse a la ley vigente que establece un tope de 43 mil pesos, 43 mil pesos mensuales, esto ante la intención de dar, pues que tienen, la intención que tienen ya dos magistradas de lograr una jubilación jugosa, pues de más de 100 mil pesos, de más de 100 mil pesos al mes. Esto fue lo que dijo el gobernador del estado, Pancho Domínguez Servién. El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, calificó de excesivas y abusivas las jubilaciones de más de 100 mil pesos que pretenden algunos funcionarios y funcionarias públicas, por lo que los invitó a pegarse a la ley vigente que establece un tope de 43 mil pesos mensuales, esto luego de que en el Poder Judicial se revelara que las magistradas Celia Maya García y Consuelo Rosillo Garfias buscan jubilarse con una pensión que supera los 100 mil pesos mensuales a través de un amparo para que se les aplique la ley de jubilaciones y pensiones anterior, en donde no existe un tope monetario. Pero estar entregando mensualmente, de por vida, cheques de casi 150 mil pesos o 100 mil pesos, pues totalmente abusivo. No es el dinero que salga de finanzas y se le otorga su mensualidad mes a mes, es dinero de todos los querétanos. Estar recibiendo cheques de 140 mil, 150 mil, 100 mil pesos se me hace sumamente excesivo, pero bueno, nosotros hicimos la tarea correspondiente, a todos, en general, no es nada más en el Poder Judicial, es en el Poder Legislativo y es en el Poder Ejecutivo, donde están recubriendo esas prácticas de amparo. El gobernador dijo que dos personas anteriormente procedieron a un amparo y una de ellas logró el triunfo, sin embargo apeló a la conciencia de los funcionarios para respetar el tope y permitir que los recursos públicos se inviertan en obra de beneficio social. Aquí la información. Bueno, gracias, gracias mi querida Maritza Navarro, las ocho de la mañana con trece minutos, ocho trece, y bueno, pues ahí está, ¿quiénes son en el Poder Judicial? Bueno, a mí me llama la atención, ¿no? Porque primero dijeron, no, 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 nosotros no queremos la jubilación, yo, yo, incluso todos, literal, casi todos, la mayoría, pidieron, solicitaron sus jubilaciones millonarias, los anteriores integrantes son miembros del Tribunal Superior de Justicia, y entonces la magistrada Celia Maya dijo, no, yo no, fue la única que no. Bueno, ahora, pues, como diría mi abuelita, ahora sí, ¿saben qué? Pues yo también tengo derecho y una jubilación de hasta ciento cincuenta mil pesos mensuales de por vida, pues que tendríamos que pagar los queretanos, dice el gobernador, es abusiva, fue el término que utilizó, abusiva. ¿De quién se trata? Según ha trascendido, sí lo puedo decir, no, no puedo decir, no, mejor me callo, ¿verdad? No, no pasó nada, hasta luego, muchas gracias. Pues que es Celia Maya, una de ellas, y también en este tema, también lo están solicitando quien, pues, también fuera presidenta, presidenta del Tribunal Superior de Justicia en Querétaro, y que, pues, tendrán que investigar, tendrán que investigar y tendrán que saber si es posible, si no, se van a amparar, también así lo han señalado, pero, pues, que sobre esta misma cuestión, sobre esa misma cuestión, pues, tendremos que saber qué es lo que va a proceder, también que sirva como un precedente, ¿no? Un precedente tanto para Consuelo Rosillo Garfias, como para también la magistrada Celia Maya García. En fin, las ocho de la mañana con catorce minutos. No se le olvide también, ya dio inicio la colecta anual de cobijas Querétaro, lo cobijamos todos, que realiza el municipio de Querétaro con la finalidad de brindar abrigo a quienes más lo necesitan. Este programa de ayuda que sirve para sensibilizar a la población sobre la necesidad de sumar esfuerzos, sociedad y gobierno para proteger a las personas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Las cobijas donadas serán distribuidas entre las personas que se encuentran en mayor riesgo en el municipio de Querétaro, en las comunidades donde se pronostica que se registrarán temperaturas más bajas durante la temporada invernal, durante la temporada invernal. La colecta es del once, empezó, arrancó el once de, pues, el once de noviembre, termina el próximo trece de diciembre, tienen también en los centros de acopio, en el centro cívico y también en las siete delegaciones municipales. Bueno, como siempre, muchas gracias, ¿eh? Gracias por estar con nosotros, así que, bueno, pues, seguimos con más, son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con quince minutos. Hace ratito que platicábamos con Miguel Ferrari, el director general de la Feria Internacional Ganadera, nos comentaba, bueno, ya estamos listos el día de hoy que arranca ya esta Feria Internacional Ganadera, no se pierda la transmisión en vivo, quiero invitarlo, además, para que esté al pendiente esta transmisión en vivo el día de hoy del programa de nuestro compañero y amigo, también conductor de así, de 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 Estéreo Cristal, de Estéreo Cristal, mi querido Cristian Lugo, con con el patrocinio de Gas Rosa, desde la Feria Internacional Ganadera, será a partir de las cuatro de la tarde hasta las seis, de cuatro a seis de la tarde, estará, pues, a todas, a todas, Gas Rosa, estará también acompañando a Cristian Lugo, con sorpresas, con regalos que han preparado para todos nuestros radioescuchas de la ciento uno punto uno de la frecuencia modulada, asistentes a la feria, así que si usted anda por la feria, busque, busque la unidad móvil de Estéreo Cristal, busque la unidad móvil para que usted pueda también llevarse algún presente, algún regalo que nos hace en favor de patrocinar nuestros amigos de Gas Rosa, que también estará acompañando a nuestro compañero y amigo Cristian Lugo, hoy en la Feria Internacional Ganadera, Querétaro dos mil diecinueve, de cuatro a seis de la tarde, ¿eh? Habrá regalos, habrá sorpresas, así que busque la unidad móvil de Estéreo Cristal ciento uno punto uno, y también identifíquese donde estarán nuestros amigos de Gas Rosa, aquí en Querétaro. Bueno, son las ocho con diecisiete de la mañana, bueno, hacemos una pausa, vamos, ya estamos listos, Ari, Ari Chávez, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bueno, y si usted tiene algún padecimiento de salud, ponga mucha atención, porque esta información sin duda alguna será muy importante para todos ustedes. El día de hoy nos acompaña de nueva cuenta en esta mesa de trabajo, mi querida Ari Chávez, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Aurelio, me da mucho gusto estar en este programa. Al contrario, platícanos de qué se trata, qué es el factor de transferencia. Mira, es una investigación científica de muchos años que ha realizado, pues, esta gran casa de estudios que es el Instituto Politécnico Nacional. Ellos, pues, cambiaron a nivel mundial prácticamente la manera de tratar enfermedades. Ellos ganaron un premio nacional de ciencias en dos mil doce por ese descubrimiento. ¿Y qué es el factor de transferencia como tal? Sí. El factor de transferencia es un extracto dializado de células sanguíneas llamadas leucocitos. ¿Qué son los leucocitos? Pues son. Es eso, ve, platícanos. Todas las células que conforman tu sistema inmunológico. Ese sistema que nos defiende de las enfermedades. ¿Cuál es el problema? Que, mira, para una persona, entre comillas, sana, lo voy a decir. Sí, sí. Si no comes bien, si la contaminación que respiramos todos los días, si fumas, si bebes, ese sistema inmunológico si te desvelas. Sí, claro. Va funcionando, pues, deteriorado. Sí, claro. No funciona adecuadamente. Pero ¿qué pasa con enfermedades autoinmunes y crónico-degenerativas, como puede ser un VIH que literalmente ataca tu sistema inmunológico y lo destruye? El caso, por ejemplo, del cáncer, donde las células cancerosas, pues, se multiplican en tal manera que el sistema inmunológico, pues, no les puede hacer frente. Sí, sí, sí. Pierde. A pesar de que su función natural, digamos, es combatir cualquier situación de esa naturaleza, ¿no? Lo que hicieron en el Instituto Politécnico Nacional fue lograr extraer estas células para que podamos consumirlas. Bien, bien, bien. Tienen una carga genética, tiene una explicación seguro mucho más profunda, pero a grandes rasgos lo que vamos a hacer es que cuando tomamos el factor de transferencia vamos a elevar ese sistema inmunológico. El descubrimiento que hicieron es que lo elevan hasta en un 400%. ¿Qué quiere decir esto? A grandes rasgos ganamos en número. Sí, claro. Ganamos en número y además se logra revertir en algún momento también buena parte de estas enfermedades. Lo que logramos por poner un ejemplo al auditorio. A ver, dime. En el caso de un diabético, los niveles de glucosa van a estar en su nivel adecuado. Vamos a empezar a regenerar el páncreas, que esto es importantísimo. Logramos que volvamos a generar insulina de manera natural, a que no dañe otros riñones, como tú sabes, la vista se daña muchísimo en las personas que tienen este padecimiento. No dañamos más el riñón, otros órganos. En el caso del cáncer, como las células empiezan a destruir, los leucocitos empiezan a destruir las células cancerosas, pues dejan de producirse en sobremanera. Las personas tienen mayor energía, los efectos secundarios disminuyen, no perdemos el apetito. Los que van a quimioterapia, que es terrible que perdemos el pelo, nos sentimos muy cansados. Nos buscan mucho. Desanimados, desgastados, estresados además. Sí, nos buscan mucho los pacientes con cáncer porque se sienten con mucho más energía. En las alergias es una maravilla el factor de transferencia. Te puedo citar así otras enfermedades, artritis reumatoide, fibromialgia, herpes zóster, diabetes, todo tipo de cáncer y todos estos los han, VIH tan siquiera, todos estos pacientes han visto una mejoría notable y sobre todo elevando ese sistema inmunológico, sintiéndose muy bien y viendo resultados, mi querido. ¿Dónde podemos obtener, dónde y qué tenemos que hacer para obtener este factor de transferencia? A mí me gustaría comentar que este factor de transferencia del que yo te estoy hablando es el original del Instituto Politécnico Nacional. Esto nos da un sustento científico de que está usted adquiriendo algo que le va a funcionar y sobre todo que es 100% seguro porque además lo puede consumir toda la familia. El número telefónico para que usted llame 55 56 49 44. 44 44 55 56 49 44 44. Llame porque esta promoción que le vamos a dar no la va a encontrar en ningún otro lado. Platícame nada más de qué se trata la promoción del día de hoy, mi querida Ari Chávez, en el tiempo que nos queda, por favor. Usted va a adquirir un paquete, por ejemplo, de seis tomas y yo le voy a regalar otras seis tomas de regalo. Es decir, le vamos a duplicar el tratamiento que usted nos pida. Si nos pide 12, le regalo otras 12, pero aquí es donde se pone interesante. A ver, dime. Tenemos un paquete de 15 tomas. Entonces le vamos a dar 15 tomas de factor de transferencia y le vamos a regalar otras 15 tomas, pero además, ¿qué crees? Les vamos a regalar un mes de perlas para el rostro que también les gusta mucho, que tiene células madre, que nos ayuda a eliminar arrugas, manchas, líneas de expresión y además el mes de extracto de chía. 55, 56, 49, 44, 44. Voy a repetirlo. 55, 56, 49. 44, 44. Y adquiera todos estos regalos y sobre todo, regale salud con el Instituto Politécnico Nacional. Gracias, Alicia. A veces que tengas buenos días. Gracias, buenos días. Dese una oportunidad para tener una mejor salud. Verá que le va a funcionar. Hacemos una pausa. Así sucede Querétaro. Regresamos enseguida con más. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Disfruta Tres Cantos Residencial con espacios más amplios en los dos nuevos modelos desde un millón ochocientos mil. Cuatro cincuenta y cuatro cincuenta y cinco cuarenta y seis. Tris es de pronósticos. Por un peso y tus números de la suerte, gana hasta cincuenta mil. Hay cinco sorteos diarios. Juegalo con Super Party y gana más de descubrir tu premio al instante. ¡Gracias! 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 Con la fuerza de la verdad. Regresamos. Bueno, gracias. Gracias. Estamos viendo también lo de la guardería. Me dicen que ya se suspendieron las actividades en esta guardería, ya han desalojado este lugar, se atendió inmediatamente por parte de Protección Civil, estamos buscando a Carlos Rodríguez Di Vela, Carlos Rodríguez Di Vela para que nos pueda dar qué fue lo que ocurrió nos pueda dar alguna información de qué fue lo que pasó nada más que me puedan ya comunicar con el encantado de la vida buen día Aurelio, me dice a todo su equipo, referente también al transporte pésimo, ven sus intereses solamente y ante la ciudadanía cero, cero me dice cero, y si pretenden subirlo, ahora si verá como la ciudadanía se van a poner, no puede ser no tienen los suficientes para poner alto y tráfico, alto al tráfico donde está la ingeniería de tránsito, me dice el señor Armando Geic, estamos buscando a ver si podemos comunicarnos con Carlos Rodríguez Di Vela para que de Protección Civil nos diga Carlos Rodríguez Di Vela dónde y qué fue lo que pasó con todo gusto, bueno buenos días, los seguidores también de Obrador son fanáticos me dice aquí así ciegos e intolerantes que no piensan por sí mismos gracias por hablar claro, soy José González me dice así aquí hablamos qué más, no hablamos ah, es que este panista no, ah, es que este es priista no, este es perredista no, no, este ya es de morena no, es como crees no, no yo siempre he pensado que los medios de comunicación no deben ser partidistas hay un gobierno sí, pero también los partidos políticos tienen que hacer su chamba tienen que tener esa presencia de la que ya también hemos estado hablando que por cierto le mando saludos a la maestra Loti que también nos hizo favor de hacer algunos comentarios me decía ni te preocupes ni te desgastes que la gente dice no, es que ya puro pan puro pan puro pan de verdad, eh otra vez reitero nosotros estamos abiertos a todas las voces a todas las fuerzas a todas las opiniones a todos los comentarios así que los leo, eh los leo yo puedo decir no, esto no pues imagínate no, este mejor este mejor lo paso lo ignoro no, no, no es mi chamba ni es mi forma ni estoy acostumbrado a eso debemos organizarnos para subirnos un par de usuarios al transporte y supervisar el manejo de los choferes hacer las observaciones al respecto así como también el cupo que deben que deben de subir ya que no somos dice ya que no somos ganado ya que nos hemos ganado ¿no? pero nos tratan peor se les olvida se les olvida que también lo que nosotros generamos que generamos empleos y hacemos más ricos a los ricos mira, mándale un mensaje de aquí mándale un mensaje mándale un mensaje por favor aquí y que hacemos más ricos dice a los ricos a costillas del pueblo gracias atentamente Mario Jiménez espero que lo lean sí, claro no me decepcione al no leerlo al público ya lo leí sí, sí lo leí no completo ya estamos gracias al contrario a usted que me pone el comentario que me pone su nombre le agradezco doble señores conductores a ver, me mandan unas fotografías cuidado con la neblina al manejar extremenes precauciones respeten los límites de velocidad buenos días una opinión están hablando de que vendrá turismo en estas próximas fiestas y sí que hemos que y sí que hemos que querés y sí queremos entiendo que así dice ¿no? y sí queremos que Querétaro se ve limpio sí creemos que Querétaro se ve limpio pero porque no le dan una bañadita y arregladita al indigente que anda en el centro huele muy mal hasta de lejos si se pudiera creo que mucho mucha gente lo agradecería es mi opinión no me puso su nombre pero hay un programa incluso del gobierno municipal Adriana Buchot que la licenciada Adriana Buchot es quien se encarga justamente de ir con estas personas ha logrado un cambio verdaderamente extraordinario y ejemplar yo estoy buscando la manera de hablar con estas personas y de traerlas a la cabina o de ir a entrevistarnos o de ir a verlos para que veamos este cambio que han tenido en su vida en su vida cotidiana buenos días licenciado Aurelio soy Javier Mejía mi pregunta es al respecto de los arcos y el comentario que hace un rato hizo una persona de que es un problema mental y yo lo apoyo les digo que entonces se tendría que poner en los puentes como en el de Luis Paster ya que el día de ayer escuché una noticia de que una persona cayó de ahí y eso no sería la solución se tendrán que buscar y atacar todos los problemas pero de fondo me dice don Javier Mejía totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo ¿ya lo mandaste? ¿sí? manda un mensaje y ahorita vamos a ver que si nos puede contestar señor Aurelio buenos días soy Delia Delia Santos yo necesito preguntarle a usted si me puede proporcionar el número de teléfono de Conagua ¿de Conagua? a ver para qué a ver de la dirección misma nosotros somos del estado de Hidalgo hay tres pos ah si tiene que ir a la comida ahí tenemos el nombre que se llama Joel Hernández si mal no tengo el dato si mal no recuerdo a ver que lo checamos ahorita dice venimos del estado de Hidalgo hay tres posos perforados pero me parece que necesitamos un permiso especial de Conagua para que arranquen estos proyectos ¿dónde está Conagua? en frente de la UAC en frente de la Universidad Autónoma de Querétaro ¿se acuerdan? está la librería la librería de la UAC está el sindicato también o la oficina del sindicato ahí abajito ahí cerquita una esquina está Conagua creo que el delegado se llama Joel Hernández si la memoria no me falla no me falla mi querida luchina ahorita lo buscamos bien Margarita Margarita Martínez me manda un audio ¿lo puedo escuchar? a ver de qué se trata a ver qué se le ofrece con todo gusto a ver adelante vámonos vámonos sin filtro ¿qué dice? buenos días a sus órdenes licenciado Peña muy buenos días habla Margarita Martínez estoy escuchando ahorita precisamente lo que habla de poner cartulinas del nuevo precio y de que se denuncie de que en el 1170-00 nunca contesta nadie o sea es una pérdida de tiempo es un desgaste de usted es un desgaste de la gente que llamamos para quejarnos porque la verdad es que les entra por un lado y les sale por otro es una burla es un insulto a la inteligencia humana lo que hacen ya no se desgaste en eso o sea no van a entender es por demás porque el que vuelvan a mandar a hacer artículos o cartulinas o lo que sea la verdad es nada más justificar gastos a lo puro tonto y el pueblo es quien lo paga entonces la verdad si, si, si les estamos dando oportunidad de que sigan robando esa es la realidad bueno gracias, gracias doña Margarita Martínez le agradezco mucho su comentario vamos, ahí está se escucha tal cual lo dice usted y que pues así tengamos que considerarlo ¿no? a ver vamos a estamos ya comunicándonos con Carlos Rodríguez Dibela él es el director de Protección Civil Municipal para que nos cuente nos platique qué fue lo que ocurrió en esta guardería de pues que está ubicada ahí en Avenida Tecnológico tengo el reporte de que se trata de una guardería del Seguro Social que fueron evacuados ahorita le preguntamos a quien sabe justamente de estos asuntos y que además atendió inmediatamente este tipo de llamadas a través del 911 a través del 911 de la línea de emergencia y también en el gobierno municipal de Querétaro que agradezco y aprecio mucho y siempre la disposición de Carlos Rodríguez Dibela para poder atender a la audiencia de Así Sucede Querétaro que nos diga qué pasó o qué está ocurriendo ahí en Avenida Tecnológico a propósito de este comentario que se hacía en esta guardería en esta zona de la capital queretana mi querido Carlos Rodríguez Dibela ¿Cómo te va? Muy buenos días ¿Cómo está Don Aurelio? Muy buenos días un saludo a ustedes a su auditorio como siempre gracias mi querido Carlos preguntarte qué fue lo que pasó tenemos un reporte de que hubo una fuga de gas en una guardería en Avenida Tecnológico ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué pasó? Si nos puedes contar un poquito te lo vamos a agradecer mi querido Carlos efectivamente Don Aurelio el día de hoy a las 6.50 de la mañana se recibió a través de la línea de emergencias 911 la llamada por parte de los maestros o de las personas que trabajan en la guardería que se encuentra aquí ubicada en la colonia San Ángel sobre una posible fuga de gas se activaron los servicios de emergencia y al arribar protección civil y bomberos determinaron que si existía una atmósfera altamente exclusiva derivado de una alta concentración de gas una vez que se hizo la revisión secundaria para tratar de encontrar la posible la posible fuga se detectó que fue lamentablemente un descuido en el que se quedó abierta una llave de la estufa una llave de la estufa y bueno pues la fuga de gas fue bastante copiosa pues quizás por alrededor de unas ocho o diez horas más menos derivado de esto al ser una atmósfera altamente exclusiva la que se encuentra al interior se tomó la determinación de no permitir el acceso a los pequeños por cuestiones de seguridad hasta que no se ventile y se verifique que las instalaciones están perfectamente en orden derivado de esto el departamento de inspección de protección civil realizó una revisión y se encontraron un par de situaciones que requieren atención urgente mismas que tendrán que ser el día de hoy debidamente solventadas y subsanadas por el personal de mantenimiento de la guardería asimismo también la verificación de su situación administrativa de tal suerte que es altamente probable que el día de hoy no puedan ingresar a las instalaciones ¿cuántos niños no permitieron no se les permitió ya la entrada justamente por estas razones mi querido Carlos Rodríguez? el dato preciso no lo tengo al momento pero es una es una guardería que contempla un aforo de aproximadamente 320 a 330 pequeños que están resguardados ahí ¿vieron ustedes ya un plazo para que los responsables de esta guardería revisen estas instalaciones de gas y puedan reabrir poder funcionar de nueva cuenta la semana que entra o para cuánto qué periodo mi querido Carlos si regularmente el procedimiento en el procedimiento administrativo establecemos un plazo de cinco días realmente aquí la premura no es por parte de la autoridad toda vez que no se ingresó no se ingresó no se permitió el ingreso de los niños más bien aquí la situación es inherente a ellos que deben de contar con un plan de continuidad de operaciones para este tipo de situaciones de contingencia y quienes tienen la así que perdón por el término coloquial el balón está en la cancha de ellos quienes tienen la responsabilidad de habilitar rápidamente sus instalaciones para poder continuar con el servicio bueno y aprovechando y gracias además bueno no pasó más afortunadamente por la oportuna intervención y la denuncia de los mismos ciudadanos esta es una época del año que ocurre en este tipo de situaciones que recomendaciones desde protección civil municipal tendríamos que hacer a la población civil mi querido Carlos Rodríguez Cibela claro mire vienen los árboles de navidad primero que nada no conectar las líneas eléctricas todas en serie como se acostumbra porque esto genera sobrecalentamiento de las mismas instalaciones eléctricas se puede generar un cortocircuito y de ahí iniciar un incendio que pueda acabar en lamentablemente situaciones considerables por otro lado también el hecho de las instalaciones de gas de gas LP si están muy pendientes de tener cuidado de revisar sus instalaciones periódicamente por eso los dictámenes de instalaciones de gas LP y de instalaciones eléctricas tienen una duración de dos años precisamente para que se les pueda dar un mantenimiento adecuado a las instalaciones esto es parte de los protocolos que establece un programa interno de protección civil tener una bitácora de mantenimiento de todo ese tipo de instalaciones y sobre todo a las personas que se dedican al cuidado de los pequeños estar siempre muy patentes la colocación de detectores de gas LP es de vital importancia además es una cuestión que está reglamentada y que en dado caso de una situación de fuga nos ayuda de manera sustancial a reducir el impacto de una posible emergencia pues son situaciones de protección civil que tenemos que tomar en cuenta ustedes también van a estar en la feria internacional ganadera entiendo Carlos ¿no? estamos nosotros nosotros nos quedamos de apoyo en la periferia de la ciudad atendiendo las cuestiones que tengan que ver al funcionamiento regular de la ciudad en apoyo de bomberos querétaro evidentemente en apoyo de protección civil del marqués en dado caso que sea necesaria nuestra presencia sin embargo nosotros nos quedaremos por acá de este lado trabajando en favor de la ciudadanía bueno como siempre Carlos Rodríguez Divela muchas gracias por estar disponible para los micrófonos de Así Sucede Querétaro atentos a estas recomendaciones y cualquier cosa y cualquier novedad también nosotros a las órdenes de siempre gracias don Aurelio que tenga excelente fin de semana un saludo a usted a su director al contrario igualmente para ti mi querido Carlos Rodríguez Divela director de protección civil del municipio de Querétaro que Conagua me dicen Conagua ya no está ahí en frente de la UAC que ahora está en Avenida del Jacal esquina Hacienda Santillán en la colonia del Jacal ahí está la Comisión Nacional del Agua ¿sabíamos desde cuándo? ¿desde cuándo? y el ¿cómo se llama el delegado? ya no lo encontramos creo que se llama Joel bueno mejor no lo digo mejor déjame lo checo lo busco y ahorita le comento está gracias a mi amigo y además compadre Rafael Aguirre en Avenida del Jacal esquina Hacienda Santillán colonia del Jacal saludos mi querido compadre ahí estamos al pendiente y a la orden son las 8 de la mañana con 41 minutos bueno y este lunes este lunes 2 de diciembre Móvil Crobús te invita a su reclutamiento masivo contratarán a conductores y a conductoras a conductoras también de 18 años en adelante por si usted quiere también asistir o acudir asista es en la lateral México-Querétaro casi esquina con reforma agraria en la colonia Casablanca recuerde la cita es este próximo lunes 2 de diciembre a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde hay que llevar un currículum vite para que también usted pueda identificarse alguna trayectoria alguna también pues que refiera lo que usted tiene de experiencia y que también pueda usted sumarse a este proceso de reclutamiento masivo que lleva a cabo Móvil Crobús reitero este próximo lunes 2 de diciembre a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde ahí en la lateral de México-Querétaro de la carretera México-Querétaro casi esquina con reforma agraria en la colonia Casablanca Casablanca para quienes quieran participar justamente incorporarse al esquema de Móvil Crobús que invita a este esquema de reclutamiento masivo enhorabuena y que les vaya bien a todos tengo informes espérenme tengo también informes si puede solicitar informes en el 55-34-71-38-69 repito el número telefónico si usted está interesado 55-34-71-38-69 de Móvil Crobús 842 una pausa regreso enseguida con más sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña así sucede Querétaro Estéreo Estéreo Querétaro Querétaro 24-7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24-7 sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Querétaro 24-7 Querétaro 24-7 Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro camino rumbo al éxito Todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Azuela y Asociados una firma en quien confiar más de 25 años de experiencia nos respaldan dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestros servicios llámanos al 214-3411 o buscan nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y radar 107.5 FM que puede haber incrementos sí de cuántos centavos México Querétaro Alma González Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia Noticieros de Televisa Querétaro comprometidos con la información Continuamos Continuamos Bueno ya son las 8 de la mañana con 47 minutos 8.47 Saludos y gracias a la gente que nos hace favor también de sintonizarnos como todas las mañanas Vamos al resumen nacional está lista ya Maite Aguerrevere vamos contigo Maite muy buenos días El 4 de enero de este año Abril Pérez Agaón denunció que fue golpeada con un bate por su esposo Juan Carlos N quien fue detenido por tentativa de feminicidio 10 meses después un juez reclasificó el delito como violencia familiar y lesiones y ordenó la liberación del acusado Este lunes la mujer de 49 años fue asesinada mientras circulaba en un automóvil sobre el río Churubus con la Ciudad de México Javier Pérez Agaón hermano de Abril pide que las mujeres puedan vivir en paz Entonces lo único que pedimos a las autoridades es que nos hagan obviamente el llamado y a todos en general como sociedad a que cumplamos la ley y que las mujeres logren tener una vida plena sin amenazas y sin riesgos Javier Pérez Agaón Gracias Con el voto aprobatorio de 17 congresos estatales y uno en contra la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de consulta popular y revocación de mandato El documento fue turnado al Senado de la República para su ratificación Carla Almazán Secretaria de la Cámara de Diputados y la Vicepresidenta Dolores Padierna dieron a conocer los resultados de la votación Se recibieron los votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de los estados de Campeche Chiapas Colima Durango Guerrero Hidalgo Jalisco México Michoacán Morelos Nayarit Puebla San Luis Potosí Sinaloa Tabasco Tlaxcala y de la Ciudad de México así como un voto en contra correspondiente a la legislatura del Estado de Guanajuato Declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales El presidente Andrés Manuel López Obrador evadió hablar sobre el caso de la familia LeBarón por ser el día de acción de gracias en Estados Unidos argumentando guardar el respeto a esta festividad refirió que hoy podría hablar del tema y pidió respeto y tolerancia sin confrontación Hoy es el día de acción de gracias y reiteramos pues nuestro reconocimiento respeto a los estadounidenses para ellos es un día muy importante hoy y no es el mejor día o sea no este sería prudente tratar el tema si les parece mañana con 46 votos a favor y 3 en contra las comisiones unidas de gobernación y justicia de la cámara de diputados ratificaron el fallo de la subcomisión de examen previo de someter a juicio político al extitular de la secretaría de desarrollo social rosario robles berlanga con lo que podría ser inhabilitada en la administración pública hasta 20 años marta tagle diputada de movimiento ciudadano dijo que no hacer el juicio sería no haber actuado de manera correcta tenemos solamente hasta el primero de diciembre en el caso de aquellos funcionarios públicos que hayan renunciado o hayan terminado su cargo hasta el primero de diciembre del año pasado para poder hacer un juicio político de no hacerlo que quede también en nuestra conciencia que no se ha actuado de manera correcta y que solamente se está haciendo de manera parte escuchas una transmisión en vivo desde querétaro con aurelio peña así sucede con la fuerza de la verdad un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de querétaro comunidad creatividad y compromiso mixco coworking querétaro 394 8203 o síguenos en facebook a través de coworking querétaro camino rumbo al éxito todos somos uno un solo méxico con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro méxico unidos somos uno un solo méxico radio y televisión mexicanas por méxico de noviembre al 12 de diciembre llévate con noticieros televisa querétaro comprometidos con la información azuela y asociados una firma en quien confiar más de 25 años de experiencia nos respaldan dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestros servicios llámanos al 214-3411 o buscan nuestra página web en www.azuelayasociados.com Rúcula Parrillada Argentina uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa terraza área infantil y ballet parking avenida universidad oriente 162 centro histórico Querétaro Querétaro reservaciones al 212-4700 Rúcula Barrillada Argentina exclusiva comunidad Estás escuchando Así Sucede con Aurelio Peña Regresamos Bueno gracias las 8.55 de la mañana muchos comentarios gracias de todos lados gracias a la gente que nos sigue llamando nos sigue comentando situaciones interesantes para todos nosotros a ver rápidamente nos quedan dos segunditos me piden aquí bueno me mandan un video es una imagen ahorita lo puedo checar para ver si podemos tener el audio si gracias una fotografía también de que dice al iniciar la mañana gracias señor nuevo día también por estos regalos que nos das todas las mañanas enhorabuena gracias también saludos gracias por leer nuestros mensajes que bueno que siga haciendo esta situación ya no está la Conagua ahí señor sí ya ya lo corregimos gracias don Francisco Javier Palacio ya lo corregimos ya dijimos que está allá en la avenida Santillán y el Jacal perdóneme por favor con respecto a la jubilación de la magistrada Celia Maña como es del partido Morena ahora sí se aplicará el tope de jubilación las leyes se aplicarán se aplican de forma neutral hay funcionarios de gobierno que se están jubilando con cantidades millonarias los del seguro social los del liste los de la sea los de gobierno estatal se jubilan con 140% de su último sueldo percibido ejemplo si ganan 20 mil pesos mensuales se jubilan con 28 mil al mes no todavía quieren que se les pague el aguinaldo ganan más que cuando eran productivos porque esto no lo critican si de estas instituciones ganan pensiones arriba de los 200 mil pesos mensuales que esto no también es un robo saludos me dice la señora Caro Pérez si paso el comentario pues yo creo que hay que revisar ese tipo de situaciones porque luego gastan más las instancias o las instituciones en las pensiones y jubilaciones que en el pago de salarios ahí están sus miles invertidos y su gran idea de la grava roja me dice Ana Cisneros a ver me mando unas fotografías parece que no funcionaron en donde es esto en donde es esto en Candiles si no en Candiles pero eso es en Corregidora en Candiles es un mugreo si hay una parte de Candiles en Querétaro no de Querétaro y hay una de Corregidora creo ya no don Gabriel Islas ahí tengo un comentario mi querida Gruchina a ver si lo podemos encontrar dice el licenciado me dice en otro comentario le mando un abrazo deseándole un bendecido fin de semana por favor licenciado seguimos insistiendo la intervención de la CEA para que le dé seguimiento al problema de la fuga de agua potable en la vivienda ubicada en la calle Independencia 34 en Santa María Magdalena sigue la fuga y se siguen desperdiciando litros y litros de agua le dejo las fotografías de cómo se hace el enorme charco de agua y que hacen caso omiso que tiene el propietario debería de multarse me dice el señor Víctor González ahí en Santa María Magdalena a ver vamos a escuchar el audio de don Gabriel Islas a ver adelante buenos días licenciado Aurelio buenos días oiga por eso el transporte está como está como reclutando chamacos de 18 años para móvil crobús o sea gente inexperta y por eso hay tantos choques por eso hay tantas corretizas porque ellos todavía no tienen conciencia de lo que están haciendo saludos licenciado y que tengan excelente día gracias igualmente don Gabriel le mando un abrazo un saludo tengo también un aviso importante me dice la comisión estatal de infraestructura informa que continúa con los trabajos de rehabilitación sobre anillo vía el fray juní pero cerra por lo que habrá cierre parcial desde el hospital teletón hasta plaza paseo querétaro este desde el miércoles 27 jueves 28 viernes 29 de noviembre por favor tome sus precauciones salga con tiempo por su comprensión muchas muchas gracias así que de lo que es el hospital teletón a este centro comercial a este centro comercial ubicado acá en esta zona del fray juní pero cerra de paseo querétaro para que tome precauciones gracias ya nos vamos saludos vamos a estar transmitidos el próximo lunes desde tequisquiapa nos va a invitar el encendido del árbol este fin de semana el encendido del árbol este fin de semana y además de las fiestas tradicionales que son emblemáticas allá en tequisquiapan allá en tequisquiapan esto ya en tequisquiapan así que bueno nos vamos gracias al presidente municipal Antonio Mejía Lira gracias como siempre a todo su equipo de trabajo y el lunes primero Dios primero Dios estaremos transmitiendo en vivo y en directo desde tequisquiapan desde las 6 de la mañana gracias mi querido Raúl Pérez Cárdenas que tengas buen día buena semana gracias a usted a través de la 101.1 la frecuencia modulada también si nos acaba de decir pues no si nos sintonizó a través de la www.queretaro24.com le agradezco su compañía Lucía Peña en la coordinación general informativa y a todo el equipo de Así Sucede Querétaro soy Aurelio Peña gracias por su confianza que Dios me los bendiga y el lunes primero Dios en punto de las 6 de la mañana en esta misma frecuencia nos escuchamos vaya a la feria ganadera vaya en familia disfrútelo disfrútelo y pásenla bien primero Dios que haya suerte que haya éxito para todos ustedes hasta la próxima Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 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 8 Querétaro 24 7 Querétaro 24 7